¿Qué tal mis amigos de internet? Soy Max Hueta, están aquí en mi cocina, donde siempre cocinamos rápido, fácil y barato, y hoy hacemos para ustedes empanadas. Como siempre les digo, la cocina es creatividad, y el relleno de las empanadas no se debe limitar a los sabores clásicos, deja que tu paladar decida. En mi caso hoy voy a hacer unas de jamón y queso, porque la verdad me gustan mucho, y voy a hacer unas de pavo roquefort y cebolla, porque sobró mucho pavo en Thanksgiving Day, y algo hay que hacer señores, vamos a ver cómo se preparan. Para las empanadas de jamón y queso vamos a utilizar, adivinen, jamón y queso, muy bien, jamón y queso, pero también vamos a utilizar tomate, sal y orégano, y eso todo lo vamos a mezclar con dos huevos batidos, para que la masa sea homogénea y las empanadas no se nos revienten. Y por el lado de las empanadas de pavo, el pavo, queso roquefort, poquito, queso muzarella y cebolla salteaditas, y todo eso lo mezclamos bien, y ahí vamos a meterlo adentro de nuestras empanadas. Es importante, ahora sí, que las tapas de empanadas utilicen las que son para hornear, ¿sí? Que obviamente por lo general dicen horno, así que es importante que las utilicen para hornear, para que salgan bien livianitas. Les voy a mostrar cómo se rellena una empanada y cómo se hace un verdadero repugue. Aquí está nuestra tapa de empanada, no importa cuál sea el relleno, lo importante es que cojamos una cucharita, movamos un poco la masa, cojamos una cucharita de sopa y pongamos el relleno en el medio, ¿sí? Aquí me ven con el jamón y queso. En el medio, cerramos de esta manera, apretamos la masa para que quede cerrada, y lo que vamos a hacer es doblar la punta hacia adentro, apretar, 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 doblar y apretar, y así vamos yendo. Esto es técnicamente igual Se va a poner el relleno en el medio Se deja un margen Se cierra la empanada Se aprieta Queda bien cerrada Y el repulgue es básicamente Apretar Meter el dedo y apretar Meter el dedo y apretar ¿Si? Meter el dedo y apretar Meter el dedo y apretar Hasta que se llega al final de la empanada Como verán Queda un repulgue completamente distinto Del repulgue que teníamos En el comienzo Las empanadas las vamos a colocar En una asadera de este tamaño A la cual le vamos a agregar Un aerosol para que no se peguen ¿Si? Muy por arriba Así de simple Y aquí van a ir nuestras empanadas Ahora solo lo que falta Es el toque secreto Vamos a agarrar dos huevos Los vamos a revolver Y con un cepillito Puede ser uno de estos Puede ser un tenedor Lo único que vamos a hacer Es pintar las empanadas por encima Para que nos salgan Bien, 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 bien doraditas Recuerden que el horno Debe estar siempre a temperatura media O temperatura media fuerte El tiempo de cocción Aproximadamente 15 minutos Aquí están nuestras empanadas Y una buena presentación Siempre cambia un plato Espero que hayan disfrutado De estas riquísimas empanadas Si les gustó el video Hacen click aquí arriba Y se suscriben a mi canal Y si tienen consultas Me las envían Vía Twitter A la dirección que aparece en pantalla Espero verlos Esta es mi cocina Ustedes ya lo conocen Fácil, rico y barato Chau